¿Cómo pueden crear estas mariposas este color azul tan bonito? Estas mariposas tienen un color azul precioso, pero sólo por la parte de arriba, ya que por la parte de atrás son marrones. Lo sorprendente es que el color azul desaparece si la iluminamos desde la parte de detrás. Esto se debe a que el color azul se crea de una forma especial. Si observamos un ala al microscopio, descubrimos que está formada por miles de escamas. Y si seguimos aumentando, veremos que las escamas tienen estructuras diminutas con forma de árbol de Navidad. Cuando la luz roja choca con esta estructura, producirá ondas destructivas. Haciendo que se anule y desaparezca el color rojo. Pero como la estructura tiene la misma anchura que la longitud de onda azul, cuando la luz azul le dé, lo que producirá ahora serán ondas constructivas que se suman aumentando la intensidad del color azul y creando este color tan bonito. La luz azul le dé, lo que producirá ahora es una hoja de la luz. Lo que producirá ahora es una hoja de la luz. Lo que producirá ahora es una hoja de la luz. La luz azul le dé, lo que producirá ahora es una hoja de la luz. Lo que producirá ahora es una hoja de la luz. Lo que producirá ahora es una hoja de la luz. A la luz azul le dé, lo que producirá ahora es una hoja de la luz. ¡Gracias!